hola a todos soy frank senderista desde mi canal trae senderismo hoy estamos en la sección de deportes actividad en ruta también un poco añadir otras informaciones que más o menos no esté dedicadas un poco al deporte pero sí que sí que es oportuno que lo puede añadir comentar por información y comentarios y ya me he puesto las zapatillas como que me compré en la tienda de chelva en joyfar que ya el vídeo cuando me la me la compré me van bien de maravilla son zapatillas de asfalto y no de montaña pero estoy también lo utilizo un poco por ir por montaña por caminos por el camino por estos tipos de caminos más bien por caminos forestales más que por senda por senda y así te metes ya necesitarás unas zapatillas más bien de montaña como podéis ver voy con mis zapatillas bien cómodas a un buen ritmo son son cómodas para que lo puedes ver un poco así desde varias perspectivas para que lo puedes ver las zapatillas son cómodas me gusta las comas ya eso ya me he comprado a unas cuantas zapatillas se aconsejo que que para que para el senderismo y el running está muy bien aconsejo que si este tipo de zapatillas viene muy bien tanto para el running como para el senderismo pero podéis este tipo de zapatillas aunque sea de asfalto de running mejor dicho también puedes ir por tierra que es más o menos también mixta por caminos forestales igual por senda como os he dicho antes no son muy adecuadas no tienes agarre esos tipo tacos que yo ya me he probado zapatillas para de montaña tanto para atrás y sentinismo y sí que agarran cuando te metes por sendas pero no bueno no son muy adecuadas para para el running y más o menos un poco explicaros las sensaciones que tengo con estas zapatillas de joma y luego también añadir la información y comentarios que hace poco se ha declarado reserva de la biosfera en el alto turia y en ciertas partes de españa como extrema madura castilla la mancha como de valenciana en mallorca aquí en la comunidad valenciana está nos ha dado en dos sitios reserva de la biosfera de la unesco porque os digo esto porque tuvejar es están en el alto turia y ella es bio reserva de la biosfera en esta ruta que es que ya que voy que sólo ir como como podéis ver en los vídeos es reserva de la biosfera os animo para toda la gente que vengáis a tocar que 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 no tienes basura todo lo contrario que lo mantengan limpio porque es reserva de la biosfera con el tema del cambio climático del calentamiento hay que cuidar nuestro entorno ecológico de medio ambiente nuestra naturaleza y en los sitios que vayas a que hayas tanto de playa de montaña que haya naturaleza que lo cuide es no tienes basura toda la basura que generéis o lo guardáis y lo lleváis a los sitios que donde hay que tirar la basura y también para reciclar desde mi canal y de este personal os aconsejo que no tiréis basura ni en la ciudad ni en el pueblo ni en la playa ni en la montaña todo lo contrario basura que generes lo tienes lo coges en una bolsa y lo tienes en los puntos en los contenedores contenedores de reciclaje recordar que tú dejar ya ya es reserva de la biosfera por la unesco que incluye también varios y también varios municipios de la tuturia en otro sitio de la comunidad valenciana está las hoces del gabriel que en la tuturia y las hoces del gabriel son reserva de la biosfera y aquí en la comunidad valenciana las hoces del gabriel está por la zona de requena y varios y varios municipios que también un poco daros un poco la información completa de la comida valenciana que en españa se ha declarado varios sitios hace hace poco reserva de la biosfera por la unesco al que cuidar el planeta la naturaleza en tanto de la palilla de la montaña donde vayas más ahora que llevéis a la montaña la tenéis la tenéis que bajar la tenéis que bajar he cogido esta frase de otro de otro canal de youtube o de otro youtuber un poco para para que para concienciar también este mi canal basura que basura que vayas a la montaña que subes a la montaña la bajáis basura que vayas que lo llevéis a la playa lo recoges y lo tiras en los contenedores tanto cualquier basura que generéis en la montaña y en la playa la tenéis en los contenedores y la que es para reciclar que es en el contenido de reciclar bueno de aquí ya es todo ya se ha dado la información de las zapatillas y la información de de lo que se ha declarado reserva de la biosfera de por la unesco que es Tuejar Tuejar y esta zona donde voy es reserva de la biosfera aire puro y sano os animo a que vengáis y disfrutéis de este entorno tan bueno y natural que tiene el mejor oxígeno o uno de los mejores sitios de oxígeno que hay en España bueno de aquí me pido sed felices y disfrutad de la vida hasta luego todos